Hola, ¿qué tal? En vídeos anteriores abordamos el tema de la depresión y en ellos hablamos de las causas, los síntomas de su prevención y de los tratamientos. Hoy nos proponemos profundizar en este último aspecto. Queremos dar la información para saber qué esperar en función de la decisión que cada uno adopte. En particular queremos servir de guía tanto a las personas mayores que viven en sus casas como para sus cuidadores y familiares. Valoraremos los beneficios y efectos adversos más probables de cada opción y con ello estaremos en mejores condiciones de entablar una conversación más provechosa con los profesionales sanitarios implicados. Eso sí, conviene aclarar de antemano que es difícil predecir cómo funcionará cada opción en el caso concreto individual. Aquí nos limitamos a exponer las opciones y la solidez de la evidencia asociada a cada una de ellas. Recordemos que la depresión se caracteriza por sentimientos continuos de tristeza e inutilidad y una falta de ganas de realizar actividades que antes eran placenteras. Interfiere en la vida cotidiana y el funcionamiento normal. La depresión puede afectar al cuerpo, al estado de ánimo y a los pensamientos. También puede acarrear problemas de memoria y a veces problemas físicos como dolor, problemas digestivos, de sueño o fatiga. Se estima que los síntomas depresivos afectan alrededor de la cuarta parte de las personas mayores y hay ciertos ciertos factores que propician su aparición. Enfermedades cardíacas, cáncer, Parkinson, deterioro cognitivo o ictus. También influyen el abuso de alcohol u otras drogas, así como acontecimientos estresantes de la vida o las malas relaciones familiares. Pero vamos ya a considerar las opciones que, por supuesto, no son excluyentes entre sí. El objetivo de la psicoterapia es mejorar el bienestar y la salud mental de una persona mediante una conversación con un psiquiatra o un psicólogo. Durante la psicoterapia, el paciente aprende sobre sus estados de ánimo, sentimientos, pensamientos y comportamientos. Existen varias técnicas consolidadas como las terapias cognitivo-conductuales y las terapias interpersonales o conversacionales. La psicoterapia puede realizarse en persona, en pareja o en grupo. Beneficios. Un tercio de los pacientes experimentan un alivio de los síntomas depresivos gracias a la psicoterapia. Una cuestión práctica que hay que considerar es la accesibilidad. Los pacientes necesitan una derivación de su médico de cabecera para ver a un psicoterapeuta en el sistema público. El tiempo de espera puede ser de un año, dependiendo del problema y de la saturación del sistema sanitario en la región. En el sector privado, la espera es menor, si bien hay que contemplar un coste muy variable, entre 50 o 60 euros hasta 150 euros o más por sesión. Efectos adversos. Una quinta parte de los pacientes abandonan la terapia debido al coste, a que se mudan, a que no perciben progreso o están insatisfechos con la terapia. Entre aquellos que continúan con la terapia también hay entre 1 y 2 personas de cada 10 que informan de cambios personales negativos en sus relaciones con otras personas y estigmatización. Incluso un 3% informan de abusos de parte por parte del terapeuta. Existen programas de actividad física adaptados a los adultos mayores consistentes en caminar, realizar gimnasia en el agua, ejercicios de equilibrio o flexibilidad y entrenamiento con pesas. Pueden realizarse en casa o con otras personas. Las actividades deben producir una sensación de calor y hacer que se respire mejor. Y para saber si la intensidad es la adecuada, se debe ser capaz de mantener una conversación mientras se hace ejercicio, pero no cantar. Beneficios. Por cada 100 adultos mayores que son físicamente activos, dos evitan los síntomas depresivos. Sin embargo, hay que hablar de otros beneficios para la salud sobre los que la evidencia es muy sólida. En concreto, los beneficios acreditados del ejercicio son reducción del riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura, independencia y movilidad, mejora de la forma física y la salud ósea, reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, mejora del estado de ánimo y la autoestima, reducción del riesgo de caídas, mejora del sueño. Efectos adversos. Pues problemas musculares, óseos o articulares. Algunos adultos mayores sienten un dolor muscular temporal después de hacer ejercicio. También pueden experimentar pequeñas distensiones, tendinitis, exacerbación de la artrosis o dolor articular. Por cierto, hay que tener en cuenta algunas cuestiones prácticas, sobre todo las relativas al tiempo que se requiere. Y es que para lograr un impacto en los síntomas depresivos deben invertirse al menos tres semanas, ya sea a razón de 20 minutos, tres veces por semana o dos horas una vez a la semana. Existen varios tipos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la monoaminooxidasa. Los médicos suelen recomendar que se introduzcan gradualmente y se tomen a diario. Beneficios. De cada 100 adultos mayores deprimidos sin demencia que toman antidepresivos, 17 ven reducidos sus síntomas depresivos gracias a estos medicamentos. Daños. Riesgo de muerte. Tomar antidepresivos aumenta el riesgo de morir, si bien es difícil estimar en cuanto. Efectos adversos. Por cada 1000 adultos mayores que toman antidepresivos, 2 intentan suicidarse o autolesionarse, 30 experimentan una caída, 20 sufren fracturas, 2 sufren hemorragias intestinales. Otros posibles efectos adversos, reversibles, sobre los que no hay suficiente evidencia son diarrea, sequedad bucal, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, pérdida de libido, sudoración o cambio de peso. A estas consideraciones conviene sumar la cuestión práctica del coste y es que este suele cubrirlos parcialmente la seguridad social, pero puede que haya que pagar el precio íntegro si la receta la extiende un médico privado al margen del precio de la consulta, claro. Aquí nos ceñiremos a las técnicas suecas, neuromusculares y miofasciales. Beneficios. La terapia de masaje reduce los síntomas depresivos, así como el estrés en los adultos mayores. También aumenta su bienestar, la vitalidad y la salud en general. Efectos adversos. Por cada 100 personas que reciben terapia de masaje, 13 experimentan malestar o dolor, una desarrolla hematomas, una se siente cansada, una tiene dolores de cabeza después de la sesión. Mención aparte, merece la alergia a los aceites de masaje puesto que se suelen usar varios. Y la cuestión práctica del precio, que suele ser de entre 50 y 100 euros por sesión no cubiertos por la seguridad social, si bien algunos seguros privados reembolsan parcialmente estos servicios. Esta opción es aceptable solo en los casos de depresión leve o moderada. Consiste en vigilar los cambios de humor sin emprender un tratamiento ni cambiar el estilo de vida. Si hay síntomas depresivos, esta opción debe incluir seguimientos programados con un profesional para evaluarlos adecuadamente. Beneficios. El 17% se recuperan de la depresión menor en un mes sin hacer nada específicamente para mejorar su estado de ánimo. Esta cifra sube al 34% si hablamos de depresión mayor en el plazo de un año. Daños. Riesgo de muerte. Por cada 100 adultos mayores que viven con depresión, 8 morirán en 6 años debido a su depresión. Ingreso en un centro para cuidados a largo plazo. Los adultos mayores que viven con depresión durante 3 años tienen el doble de posibilidades de ser ingresados en un centro de cuidados de larga duración que las personas mayores que no la sufren. En general, la depresión puede perjudicar las relaciones de una persona con la familia y los amigos, así como su funcionamiento general. Ah, y una cosa más. Para quienes tienen ideación suicida, en España hay ayuda disponible inmediata en todo momento y de forma gratuita en cualquiera de los teléfonos que dejo en este rótulo. Y hasta aquí por hoy. Espero haber sido de ayuda. Me encantaría conocer vuestros comentarios y que si os parece, compartáis y os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Estamos constantemente buscando temas para enriquecer este canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.